mexicanos espero que tengan un excelente día y nos encontramos a 19 de marzo del año 2020 lo peor que se puede hacer en estos momentos es generar desinformación y que el pánico cunda que llegue a méxico y la gente tenga miedo porque menos sale y la pobre gente que vive día a día vendiendo sus productos y servicios deja de percibir ese ingreso porque aún no hemos entrado a una etapa crítica sin embargo tenemos que tener cuidado pero lo que no se vale es que gente que es afín a Felipe Calderón está haciendo una serie de vídeos que simple y sencillamente son un montaje de verdad mete miedo y sobre todo dale me gusta este vídeo por favor manito arriba para que la gente se entere de que esto es pura mentira supuestamente les voy a pasar el vídeo esta persona está muy muy enferma sumamente mal pero miren cómo habla literal esto ya se veía venir vamos a escucharlo Dios bendiga hola mi nombre es David Hassan ayer 17 de marzo me diagnosticaron con coronavirus y no he viajado a ningún país entonces fue contagio local se los digo porque he estado oyendo que solo las personas que viajan se contagien que no ha habido contagios locales yo soy el vivo ejemplo de que sí y tengo neumonía estoy internado en un hospital creo que es más grave que lo normal mi caso pero el mensaje más bien es para parar el contacto entre personas lo más rápido posible para minimizar esto y que no se llenen las camas como en Italia y en España siempre hablando del tema de Italia y España me siento mal me siento mal esto sí bien y así con sus ojos súper bien me siento ustedes no saben lo que es una persona enferma con esto no se juega con esto no se juega estudiando investigando dónde estaba nadie dio respuesta ni sus familiares ni él siguió escribiendo la gente empezó a ver esto raro esto lo empezó a ver raro y empezaron a sacar estos estas fotografías muchos otros que son especialistas comentando que los síntomas no son de los como los que él muestra etcétera hoy precisamente estaba a la derecha tengo un vídeo en campechaneando noticias que por cierto llegamos a los dos millones y llegamos todos juntos en donde el presidente de México ha dado todos los días conferencias matutinas acerca de la pandemia y no ha crecido el día de ayer el primer fallecido sin embargo los el número de infectados no ha sido tan grande como ellos esperaban primero que nada España tiene la mitad del territorio nacional que México somos es totalmente diferente es más rápido allí igual el clima etcétera y es lo único que nombran estos tipos tanto así aparte de esta fotografía estamos a llegar a esta parte algo me dice que los montajes le urgen ellos siempre han sido así empezaron ayer con las denuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la FGR tentativa de homicidio porque están llevando malas cosas hoy se fueron aún más más arriba porque a estos les encanta el show inaceptable que mientras todo el mundo se toma medidas en México no pasa nada porque no hemos llegado al número de infectados es lo que no han entendido pero bueno fueron ante la organización mundial de la salud y denunciaron al gobierno de México al gobierno Andrés Manuel López Obrador por hacer las cosas mal cada que ocurre algo denuncian no sirven de nada sus denuncias igual denunciaron al presidente con el tema de los cachitos que porque era extorsión a los este a las personas que fueron empresarios el día de ayer denunciaron también al presidente ante la FGR y al doctor Gatell hoy ante la organización mundial de la salud esta sobrina de Felipe Calderón les digo que todos ellos les gusta montar show pero no sólo se quedó en esta situación hay otro show que por cierto hay quienes dicen capechaneando y que está haciendo el presidente el senado de la república y los diputados están haciendo una buena chamba hoy los panistas dijeron que no querían ir y Félix Salgado Macedonio pueden checar el vídeo capechaneando habló de que si tenían que arriesgar su vida por tocar los temas importantes y no dejar de sesionar se tenía que hacer arriesgando su propia integridad física imagínense bueno aquí está la fotografía más grande esto ahorita es tendencia ya muchos dijeron que no está enfermo que pura babosada acción nacional antes de ir con acción nacional está ahorita pagando publicidad por un vídeo en donde dice que el país está peor de lo que dicen que la situación se sale de control autoridades mexicanas han sido negligentes frente a la pandemia cada día tenemos más casos y se confirmó la primera muerte urgen pruebas rápidas para mitigar el contagio y la salud de los mexicanos y sacaron esto que pone en riesgo la vida del presidente y empiezan a pasar una serie de imágenes de diferentes medios de comunicación que cómo es posible que no se está haciendo las cosas bien imágenes inclusive de otros países de latinoamérica y eeuu al presidente andrés manuel lópez obrador es es bastante curioso cómo están haciendo estos estos vídeos es una campaña de miedo otra campaña de miedo que están haciendo los propios panistas me parece una falta de respeto a los mexicanos el estar comparándonos cuando se han tomado medidas pertinentes ayer los propios actores del periodismo en televisa denis merker por ejemplo hablaron de que el gobierno mexicano está haciendo lo pertinente y que la derecha está haciendo el ridículo buscando politizar todo ellos no están hoy están con el tema de este la pandemia pero ya se olvidaron de las feministas y cada día se van cambiando de hecho habrán mendieta me gustó mucho esta fotografía han sido ecologistas ahora son epidemiólogos han sido economistas y cada día se cambian de bando se cambian de especialidad perdón son prácticamente especialistas en todo si hemos dejado en manos de expertos como el doctor gatel que las cosas que van pasando en méxico que no es de no es de a ver aquí no estoy diciendo que esto no sea urgente estoy diciendo que tampoco se pasen de la raya tampoco se pasen de la raya dice aquí nuestro amigo jorge gómez naredo los vídeos que se difunde que difunde acción nacional para asustar a la gente sobre lo malo que es lópez obrador como presidente me recordaron a la situación que se vivió en el año 2006 ese partido es pura mentira y su hijo aún no nacido méxico libre es igual de mentiroso el de amlo es un peligro para méxico quienes digan que se está haciendo bueno los legisladores de morena están están trabajando hoy se habló de que se ha aprobaba el juicio político aparte de lo que está pasando ante la fgr rosario robles un juicio político a rosario robles por el tema de la estafa maestra hoy se pudo pasar aunque muchos no quieren ir a trabajar otra que estaba y una disculpa no lo pasé aquí no lo pasé aquí pero de mario delgado es el fondo este fondo que ayer se aprobó que que también se estaban enfocando en el tema de que había reelección y puras mentiras bla 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 a ver vamos a ver dónde está hoy era necesario sesionar en la cámara y putado sabía que aprobar reformas importantes una de estas que no se tenía era el fondo de emergencias sanitarias para que el gobierno pueda contar con un recurso a través del fondo emergente son 180 mil millones para amortiguar el daño económico que está pasando el país por lo tanto se está trabajando también en materia de seguridad hoy el presidente habló con la gente de la guardia para que pueda sumarse a este esfuerzo de traer paz a méxico porque nadie se ha detenido o sea la gente sigue comiendo sigue teniendo necesidades básicas pagando luz agua no se puede detener el país por esto sobre todo en el senado de la república y la cámara de diputados ellos están trabajando con lo que se debe de trabajar los únicos que quieren parar las sesiones son los panistas o sea hablan de que se preocupan por los adultos mayores y votaron en contra de que se llevara a rango constitucional el apoyo a los adultos mayores hablan de que les interesa a las mujeres en su momento y ahorita ni hablan de ellas hablan de que los mexicanos les interesan por el tema de la pandemia y quieren faltar a las sesiones en el senado de la república y en la cámara de diputados cuando hay asuntos económicos como por ejemplo ahorita el temec que canadá acaba de firmarlo después de que estuvimos esperando en donde hay acuerdos comerciales que si no se firman ahorita no se dice cómo se van a llevar a cabo nos van a llevar al baile y se tiene que seguir sesionando en eeuu ayer por ese tema se sesionó a las 5 de la mañana y aquí en méxico salgado macedonio lo comentó no podemos dejar de sesionar porque la gente va a sufrir económicamente en el tema también de la salud si no se hace algo los panistas ya se querían ir de vacaciones ayer no aprobaron esto así que sigan armando el show que quieran y señores les agradezco mucho que hayan llegado a este punto el vídeo denle me gusta para que más gente se entere yo soy capechaneando noticias y les deseo que pasen señores una excelente tarde y por favor dejen de creerse las noticias falsas y los show hoy a las 7 de la noche el doctor gatel dando más información no hemos tenido el número creciente de infectados como lo ha tenido españa e italia así que no nos vayan a comparar tampoco que pase una excelente tarde cuídense mucho